Encontramos algunas rutas en buen estado, pero la gran mayoría en mal estado. Y es la herencia que hemos recibido nosotros de la última gestión en la Provincia de Buenos Aires. Uno se daba cuenta cuando entraba la Provincia de Buenos Aires, no por los carteles, sino por el estado de las rutas. Y creo que es uno de los desafíos que tenemos, estamos trabajando mucho. Por eso estos 10.000 millones de pesos que van a ser invertidos en obra de infraestructura, no solamente en los municipios, sino hay tal presupuesto del Ministerio de Infraestructura, que son arriba de los 15.000 millones de pesos, que también van a estar destinados a la reparación de todas las rutas provinciales. Por supuesto, no va a tomar un tiempo, no van a terminar con la reparación de todas las rutas en los próximos 6 meses, pero la idea es que en los primeros 2 años de gestión podamos tener una apuesta en valor de todas las rutas de la Provincia de Buenos Aires. ¿En cuanto a planes de vivienda? Bueno, acá hay previsto para el mes de mayo estrabar creo que 25 viviendas que faltan entregar, me parece que ahora no me acuerdo el número exacto, 34 viviendas. 34 y hay 7 en construcción que creo que está, bueno, por eso no sé si son de Provincia o de Nación, pero está próximo a salir uno de los últimos certificados para los municipales, creo que son de Naciones. Esta mañana me comuniqué a las 5 de la mañana con Eber Van Toren justamente para ver el tema de las viviendas de acá y me dijo que para el mes de mayo creo que van a estar destrabados los expedientes para finalizar las viviendas, donde también han trabajado mucho nuestra gente de Cambiemos de acá para destrabar eso y se han comunicado con la Secretaría de Vivienda y creo que todos juntos de esta manera, trabajando por las ciudades altos y cada uno poniendo su granito de arena, no tengo duda de que vamos a poder terminar con las viviendas, poder terminar con las cloacas. Hay un problema grande también con el tema de las potabilizadoras de agua, con las plantas depuradoras, creo que hay mucho trabajo para hacer, hay que tener esperanza de que si no todos juntos trabajamos fuerte en estos próximos 6, 7 meses seguramente cada una de estas obras va a generar no solamente una mejora en la calidad de vida, sino también va a generar mucho empleo para la zona, porque cada reactivación de obras de infraestructura genera mucho más de obra. ¡Gracias!